Como dice un dicho Mucha suerte, bienvenido a la ciudad. Gracias, Marieta. Ay, ahora de qué pastel se cayó este muñeco. Ya, Rolando, déjalo en paz. Oye, Marieta, deberías de poner en la entrada un entero que diga si se reserva derecho de admisión. Lo siento, Rolando. Aquí no se discrimina a nadie. Somos influyentes. Híjole, don Tomás, es que hay cada espécimen por ahí. Mira, conviene al poderoso con el débil ser piadoso. ¿Y eso a qué viene, don Tomás? Que no debemos menospreciar ni desdeñar a las personas por muy humildes que sean. que no hay de dinero. ¡Mena! ¡Eso, eso! ¡Otro, otro! ¡Boom! ¡Cuál suelo! ¡Levántalo! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! 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 ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Eso por el dinero, por el dinero! ¡Eso! ¡Pague, perdedores! ¡Pague! ¡Pague! ¡Cóbrales! ¡Ey, ey, ey! Tenemos visitas en el barrio, carne nueva. ¿Qué soy o me parezco? No, estoy buscando esta dirección. Bueno, pues para pasar por aquí tenemos que ver qué traes en la maletita, ¿no? Solamente es ropa. ¡Flaico, basculéalo! ¡No me toques! ¡Ah, ya, ya! ¡No me toques! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Ah! ¡Oh, Oscar! ¡Mucho gusto! ¿Estás bien? Sí, no, también. Por lo que veo que aquí, en este barrio, no son nada amistosos. No, este bar es conocido por sus peleadores y callejeros. ¿Dónde aprendiste a pelear? En Oaxaca, soy allá. Bonito lugar. ¿Y qué haces por estos rumbos? Claro, si puedes saber. Ah, vine por la convocatoria de artes marciales. Ya tienes lugar para entrenar. ¿Ok? Muchas gracias. No, te veo mañana. ¿Ok? Te veo mañana. Gracias, gracias. Mira nada más quién está aquí. El muñeco de pastel. ¿Pastando? Rolando, ¿sabes que aquí no puedes venir a provocar pleitos? O te comportas o... ¿O qué, don Tommy? No le hables así a don Tomás. ¿Tú qué? No te importa, no es contigo, no es tu problema. Ey, 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 ey. ¿Sabes qué, bro? Mejor vámonos, ¿sí? Vámonos aquí. Ay. Ya lo dice el dicho. Conviene al poderoso con el débil ser piadoso. Sí, doctor. Estuvo bueno, ¿eh? Gracias. Te quiero. Hasta luego. Mira nada más en qué colonia tan bonita vive el muñeco del pastel. Mira, indio, no te quiero volver a ver en la cafetería de don Tomás. ¿Tú no me vas a decir lo que tengo que hacerme, oíste? Ey, 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 bájale, nopal, que tú no sabes con quién te estás metiendo acá con mi bro. Mira, parece que me están confundiendo con alguien. Ni los conozco, ni me conocen. Te estamos confundiendo con un burro. No me gusta tu presencia. ¿Quieres bailar, eh? Lo vamos a dar. Ey, 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 tranquilo, chaparrito. Estos fresitas nos tocan a nosotros. Buen trabajo, chicas. Vamos, vamos. Focus. Suente. Buen trabajo, Marcelo. ¿Qué hace este indio aquí? Este se llama Justino Toledo. Es de Oaxaca y quiere entrenar. ¿Aquí? ¿Por qué no se va a su barrio a entrenar? ¿Por qué aquí? Aquí no recogemos basura. Oye, no le hables así. Ni siquiera lo conoces. Yo no conozco a los de su clase. Mira, no es pregunta. El código del deportista dice claramente respectar al trabajo y las decisiones del entrenador. ¿Sí? Pues el código del deportista no dice ni hacer cuando el entrenador se quiere imponer a lo tonto. Y el deportista profesional mide sus palabras. Gracias por cuestionar mis decisiones. Pero si alguien no está de acuerdo conmigo, puede ocurrir en la junta deportiva. Alexis, Justino, vamos. Alexis, ya estoy listo. Disciplina. Estoy diciendo Alexis va al ring. Venga, Alexis. Vamos, chavo. Venga, Alexis. Duro. Vamos, Justino. Depiéndete, Alexis. Depiéndete. Quiero ver tus soldadas. Justino, quiero ver tus soldadas. Ataca. Oh, excelente. Oh, 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 alto, 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 alto. Hey. Estás bien? Estás bien. Equipo. Bienvenido a Justino. Este dinero puede dar al equipo. Compórtate, no seas bolsero. Yo hablo como se me da la gana. ¿Ustedes? Vámonos. Orlando, cálmate. Y en eso te quedas. Mira, al que se vaya, no participa en el torneo. Lento. No le hagan caso. Él no puede hacer eso. Esto lo vas a ver mi papá. Y el que no va a ir el torneo, eres tú. Mira, tu papá sos mi socio. Él no tiene todo al poder. ¿Qué haces? ¿Estás a puerta de mi gimnasio? Vete. Ahora. Chicos, a veces el deportista puede ser su propio enemigo. Recibamos a Justino. Será una pelea libre. Justino. Justino. Espíndete, Rolando. Defiéndete. Ataca, Justino. Suerte. Buen job. Bueno. Como todos vieron, esta pelea fue limpia y el ganador fue muy claro. Por eso yo quiero tomar este momento para anunciar al nuevo capitán del equipo. Justino, el nuevo capitán. No, no, él no es el capitán. El capitán soy yo. Le lo dijo mi papá ayer. ¿Quién no te quedó claro o qué? Ya, ya escuchaba las condiciones de tu papá. Pero tú no sabes que nuestros abogados están terminando la sociedad. Así voy a quedar sin su apoyo económico. Pero estoy buscando soluciones. Felicidades, amigo. Gracias. 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 Gracias.